Dicen que compartir enseñando es aprender dos veces y eso es lo que quiero que hagamos juntos. Soy Gabriel Escamilla y bienvenida, bienvenido a mi canal de YouTube. Aquí vas a encontrar entrevistas sobre marketing, negocios, ventas, emprendimiento. Vas a aprender sobre herramientas, estrategias, historias de casos de éxito de marketing y también vas a aprender sobre fracasos que siempre son aprendizajes. Te quiero dar la bienvenida a mi comunidad. Lo que te pido es que abras tu mente, estés dispuesto o dispuesta a aprender, a cuestionarte lo que vienes haciendo en tu trabajo y te animes a probarlo. Así que comenzamos con este video y cuenta con que te estaré acompañando en tu camino de aprendizaje y conocimiento de marketing. Esto es Marketing Hack Show. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de YouTube. Esta es la tercera parte de nuestro, digamos, episodio slash tutorial de Crow o CRO. Si no han visto y no han escuchado el episodio que hicimos, se pueden ir a Spotify o a Apple Podcast. Estuvimos hablando de una introducción de todo lo que es Crow. Y, bueno, en esta parte vamos a ver una, digamos, parte más práctica en la que la dinámica fue preguntarle a algunas personas de la comunidad si querían participar en, vamos a llamarle análisis de conversión slash ver en la práctica que pueden mejorar. Entonces, recibimos algunos sitios web, son seis. Vale la pena dar algunos disclaimers que Luan Rodríguez, que está aquí de nuestro invitado, los va a decir. No es la verdad absoluta, no es magia. Solamente son como algunos tips que puede dar Luan. Entonces, ¿quieres agregar, antes de empezar, Luan, algún disclaimer? Bueno, muchas gracias Gaby por la invitación, por si alguien lo escuchó en el episodio del podcast. Sí, lo que quería contar es que nos enviaron seis sitios web para analizar, para ver cómo mejorar la conversión de esos sitios. Lo único es que yo voy a compararlos con lo que son las buenas prácticas de conversión. Vamos a ver qué cosas me parece que están raras o que se pueden seguramente optimizar. La cuestión es que, para entender qué cambios en el sitio web moverían realmente la aguja lo máximo posible, habría que hacer toda una investigación, es todo un proceso, no es cuestión de adivinar. Y luego, en base a eso, habría que generar insights para generar hipótesis y testear en el sitio web. Habiendo dicho eso, los cambios que voy a decir, sería raro que reduzcan la conversión o la tasa de conversión o alguna métrica. Pero bueno, es importante, digamos, hacer el disclaimer. Excelente Luan. Entonces, voy a compartir tu pantalla para que podamos empezar a ver los sitios web. Vale la pena decir que son de diferentes países, diferentes industrias. Entonces, van a ver un poco de todo en este video. Entonces, ahí estoy compartiendo tu pantalla. Por ahí sí quieres poner el primer sitio web. Listo. Entonces, podemos empezar. Bien, ahí se ve. Ahí se ve. Perfecto. El primer sitio es Avendía. Aquí tienen un pop-up, lo cual está bien, digamos. O sea, la gente odia los pop-ups, pero generan ingresos porque, digamos, conseguimos el email, ¿no? Y hacemos un montón de cosas con eso, lo cual está buenísimo. Lo que me parece medio raro en este caso es que el call to action, más importante, es suscríbete a nuestro newsletter. Y después dice, recibirás nuestra revista digital. La realidad es que, por un lado, nadie quiere suscribirse a un newsletter, digamos, porque sí. Y nadie quiere recibir una revista digital. Lo que tenemos que pensar es mucho más en nuestro buyer persona. ¿Qué valor le podemos generar a través de nuestro newsletter, de nuestra revista digital? Para que realmente quiera suscribirse, ¿no? Entonces, cambiaría. Aquí diría, por ejemplo, conoce nuevas experiencias inéditas o, bueno, algo por el estilo, ¿no? Eso es lo que, digamos, cambiaría con poco esto y testearía otros call to actions y demás. Hay muchas herramientas para testear eso. Bien, lo siguiente es que cuando cierro el pop-up veo esto, y seguramente, Gaby, estarás de acuerdo en que es poco claro de qué se trata. O sea, sí, está bien, no sé, turismo o algo por el estilo, pero aventura viajera, sí, no está claro. O sea, no entiendo si es solamente de montaña, si es backpacking, digamos. O si es solo un blog de viajes. Claro, exactamente. ¿Qué es? Y aquí ya me está diciendo de chatear. Bueno, está raro, ¿no? Y ahora esto, el levado de Toluca, bueno, aquí me habla de una ubicación, acá me habla de otra ubicación, y hay un precio. ¿Qué es lo que me están vendiendo? O sea, hay un precio. Ok, creamos experiencias, o sea, si este es un sitio web de experiencias, esto debería estar arriba. Digamos, la propuesta de valor parece estar realmente aquí, y la cuestión es que un sitio web, digamos, tiene que pasar la regla o el test, ¿no? De los cinco segundos, que es que en cinco segundos tengo que poder decir de qué se trata, ¿no? ¿Qué me está ofreciendo? ¿Por qué me interesa? Y qué puedo conseguir, ¿no? De esa página. Exactamente. Después también es que, digamos, no hay mucho como diferencial, entonces, hay una frase de marketing que es que, si uno no tiene diferenciales, le está haciendo tanto marketing a su empresa como a la competencia, ¿no? Y somos, creamos experiencias, bien, entonces, es como que falta un poco más de claridad allí. Experiencias de qué tipo, ¿no? O sea, hay fotos, hay muchas fotos, es como fuerte en cuanto a fotos, ¿no? A diseño, pero falta un poco de comunicar, ¿no? Eso es un poco lo que veo. Y si la gente no entiende bien de qué trata, entonces va a hacer esto, ¿no? Va a clickear para chatear en el Messenger. Y, bueno, va a haber un montón de leads que no van a ser calificados, o sea, no van a saber bien lo que se vende, así que van a preguntar sobre otras cosas. Por ahí vi Luan abajo que decía, únete a nuestra comunidad viajera, que supongo que es el newsletter, ¿no? Claro, suscribirse, pero, ¿es una comunidad, en serio? O sea, ¿la gente tiene contacto entre ellos? O solamente recibe el newsletter. Exacto, era lo que te iba a decir, como no especifica y digo, todos sabemos lo que es un newsletter, pero al final a mí me suena como que vas a ser parte de un grupo, tal vez, más que recibir un newsletter. Entonces, vale la pena especificar. Es muy importante decir la verdad, y el 100%, ¿no? O sea, esto, ni siquiera tergiversa con palabras, y después la claridad, ¿no? Es un newsletter, es una comunidad. La gente cuando empieza a dudar, no cliquea tanto en el calto action, no se suscribe o no realiza la acción que queremos nosotros que realicen. Bien, este es otro sitio web, no sé cómo se pronuncia, supongo que es site o algo así. De vista, pero escrito con Z y Y. Bueno, inteligente eso. Lo que veo acá es que tiene la propuesta de valor, ¿no? Y dice HSE. El tema es que yo no sé qué es HSE. Acá dice software de gestión de salud ocupacional, seguridad en el trabajo y medio ambiente líder. Ok, vamos a bulear a ver qué es HSE. Ok, es medio ambiente, salud y seguridad. Bien, hay un tema con las siglas, y es que en cada ruro, obviamente, existen sus propias siglas. En el mío, el de marketing digital, está PPC, SEO, CROW, etc. La cuestión es que, mismo en nuestro sitio web, ¿no? En nuestra agencia, si yo pusiese CROW, muchísima gente no sabría qué es. O si yo pusiese PPC, porque aquí en Latinoamérica se dice mucho SEM o campañas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las siglas. HSE, por ejemplo, yo soy dueño de una empresa y no sé qué significa HSE. No me habla de nada, ¿no? Entonces, no es claro. Es como, tenemos un término en Argentina que es canchero, que significa como que suena bien o nos muestra de cierta forma como queremos, pero no es claro para nada. Pero ahí, te voy a preguntar por qué esta es la lógica de algunas personas, ¿no? Como, a lo mejor tú y yo no sabemos lo que es HSE, pues porque no somos el buyer persona. Y hay veces que ese es el argumento de muchas personas de como, ah, lo hago técnico porque la gente va a entender, uso como este tipo de vocabulario para que las personas sepan que yo sé. Entonces, también como que, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Si ser técnico o no, si dejarlo simple o no. Excelente pregunta, sí. Es importante eso. En un caso en donde nosotros creemos que el 100% de nuestro buyer persona, bueno, 99% conoce esas siglas, ok. Doy un ejemplo, SEO, ¿no? S-E-O, Search Engine Optimization. Eso es una sigla, pero que está tan utilizado y se conoce tanto que, sí, uno lo puede utilizar. No sé, por ejemplo, KPI, no KPI. Bueno, son siglas que son tan conocidas que hasta la podemos usar para filtrar. Digamos, si alguien no conoce este término, no les interesa tenerlo al cliente. Si alguien no sabe qué significa SEO, es raro que una agencia tome a esa empresa de cliente, ¿no? Digamos, si una empresa no conoce eso. Pero habiendo dicho eso, lo veo raro esto. No creo que sea el caso y es muy probable que estemos ahuyentando a potenciales clientes por utilizar esto, ¿no? En general, la jerga, ¿no? El jargon, como se dice en inglés. Siglas y buzzwords, o sea, palabras de moda. Bitcoin, cripto, moneda, blockchain, inteligencia artificial, machine learning, AI, todo eso hay que evitarlo, ¿no? Es como que oscurece más de lo que proporciona claridad, ¿no? Bien, acá hay un poco de social proof, ¿no? Prueba social, empresas como Barrick, conocidas, que son clientes. Aquí tenemos el problema que está esta animación que encima es súper flashy, o sea, es muy, muy flashy. Lo que está haciendo es que miremos esto y no le llamamos esto. Lo que nosotros en este sitio web queremos como objetivo es que lean esto, que además está un poco chiquito, ¿no? O sea, venimos, bueno, sí, estamos haciendo ahí el tamaño de fuente, pero queremos que lea esto porque aquí es donde realmente explica digamos, probablemente es el párrafo más importante de la web, y está esto, y se me hace muy difícil leer esto, o sea, o interesarme, ¿no? Por leer esto cuando está esto aquí, es impresionante lo flash que es. En general, bueno, conviene que sea mucho más simple y que sea estático, ¿no? Y que no sea tan llamativo, o... También a veces uno pone muchas imágenes alrededor del texto. Distractores también. Claro. Y si uno pone eso, pone muchas imágenes al lado del texto, genera ansiedad y distrae, ¿no? Es como que... Luan, quiero aprovechar porque por ahí hay varios call to action de solicita tu demo, y hay como diferentes pensamientos hacia si deberías de poner ese call to action tan acercado en la etapa del proceso de compra de la última, o no, o sí, porque por ahí creo que conté unos tres call to action. Claro. Sí, hay una... Si uno lee artículos malos de CROW, o de la optimización de la conversión, van a decir como que hay que poner call to action bien arriba. Eso es verdad en algunos sitios, pero no en todos. Por ejemplo, yo, Luan, ¿no? Vengo a este sitio web. Aquí ya me ponés, solicita tu demo, yo todavía no entiendo de qué se trata esto. Yo este sitio todavía no entendí. Acá, este texto no lo leí porque está esta animación, y si lo leo... Aquí, por ejemplo, toda esta frase no me dice nada, ¿no? Sides es el software como servicio que integra tecnología al punto de que te permite llevar de manera efectiva los procesos de gestión de riesgo de sustentabilidad. Como que aquí ya recién empieza a hablar de lo que realmente es. Pero bueno, hay mucho de esto, palabras de relleno, ¿no? Sistema integrado que trabaja en concordancia, todo esto es relleno. Y entonces es como muy raro, y aquí también está el solicita tu demo, pero no se generó un interés en mí todavía, no se fue armando algo. Dijera, ah, ok, me interesa el demo porque sé qué trata, es para mí, y además es interés, está bueno, digamos, es atractivo. Entonces veo mucho ese problema. Después, bueno, básicamente, digamos, mejoraría esto. El copyright también a veces, especialmente cuando es algo súper fácil, ¿no? Por ejemplo, si, no sé, vendo ropa, ¿no? No tengo mucho que explicar. Es una prenda, te gusta, no te gusta. A veces la foto tiene que ser grande lo suficiente como para ver eso. Pero cuando es una solución B2B, corporativa, compleja, entonces tengo que pensar un poco como el texto como que tiene que ser un embudo, ¿no? No es lineal, no es exactamente así, pero llamar un poco la atención, explicar un poco de qué se trata, generar interés, después ahí solicita tu demo, ¿no? Este sitio lo veo como un poco muy difícil eso, ¿no? Lo que también había visto en Citeweb es que hay otras siglas más, por ejemplo, software líder en gestión SCT. Pero no era, ¿cómo era? HSE. Y después creo que hay otras siglas más que vi. Acá hay un testimonial, de una forma de hacer gestión de SCO. Si es de este sitio tenemos un problema importante con las siglas. Es SCT, es SCO o es HSE. Y de todas formas no sé qué es, ninguna de las tres, digamos. Y si creemos que nuestros usuarios van a googlear, o que tienen que googlear, o que nosotros vamos a forzarlos a googlear, no. No es por allí, como decimos en la Argentina. Hay una frase que está de moda, que es, no es por allí, cuando algo no es por allí. Bien, todos pueden enseñar, todos pueden aprender. Crea gestión a la escala totalmente de forma fácil y accesible. Bueno, este sitio entiendo bastante rápido de qué se trata, ¿no? Y aquí está el botoncito de WhatsApp, y hablemos sobre eso. El botón de WhatsApp, es una especie de hack, yo le digo, porque te incrementa mucho las conversiones, o sea, te puede incrementar mucho los leads. El problema de WhatsApp y los chatbots, ¿no? Esos chats que pareciera que hacen creer como que hay una persona del otro lado, pero en realidad está todo automatizado. Es que reducen mucho la fricción, ¿no? Entonces, tiene una parte que pareciera positiva, o en algunos casos puede ser positiva, efectivamente, que es que te incrementan los leads, te incrementan los contactos. La parte negativa es que la gente muchas veces cuando ve esto, especialmente cuando ingresan por dispositivos móviles, no leen nada. Nada, nada, nada del sitio web, no les importa ni el logo, ni nada, nada. Van directo allí, te empiezan a consultar. Entonces, especialmente, por ejemplo, en el caso de los chatbots, empiezan a enviar el currículum por allí, los que están buscando empleo. Y pasan un montón de cosas que no son deseables, ¿no? Entonces, a veces lo que tiene este tipo de chats, ¿no? WhatsApp, chats, chatbots, es que generan una reducción de la fricción demasiado alta. Nosotros queremos que lean un poco primero, ¿no? Ok. O sea, solo tienen que entender que esto es una plataforma, parece, de e-learning, ¿no? De aprendizaje, de cursos y demás. Y que no es otra cosa, no es, digamos, cursos o no sé. Entonces, queremos que lean, que entiendan esto. Eso está bueno, infraestructura para la escuela online. Y lo que tiene es que todo este sitio web está yendo mucho al beneficio de la facilidad, ¿no? De forma fácil, todos pueden enseñar. Lo que habría que investigar es si realmente, si no se lo hizo ahora, aún, por ahí, si se lo hizo, si ese es realmente el beneficio que mueve la aguja, ¿no? A nuestro viral persona, en este caso. Eso habría que verlo. Eso es un poco lo que tengo para comentar así, rápidamente. Bueno, aparece el pop-up. Yo por ahí lo dispararía antes. Me parece que tardó un poco. Pero, bueno, eso habría que investigarlo. En este caso, estoy viendo un poco los titles. Perdón. Vuelvo a este rápidamente. Este title, por ejemplo, no está aprovechado, ¿no? Dice inicio, bueno, habría que hacer un poco de SEO en este caso. Este es un caso muy particular, porque está mejor explicado de qué se trata el sitio web en el title, tienda online de venta de productos asiáticos en Bolivia, que en el sitio web. El sitio web, si miramos un poco, es como, yo voy a decir algo que va a sonar despectivo, o puede sonar de negativo, o una crítica. Me suena a que es cosas que consumirían otakus. Pero porque falta un poco de claridad, ¿no? Tal vez sea ese el bailar persona, ¿no? También el que consume mucho anime y etcétera. Pero me parece que esto está bien explicado acá en el title. Tienda online de venta de productos asiáticos. Por ahí está ahí productos asiáticos que yo podría comprar. Pero si no está especificado, yo ya cerraría esta pestaña, ¿no? Porque eso me parece, ¿no? Obviamente, bueno, hay gente asiática, eso está claro. Pero qué tipo de productos, eso, o sea, está aquí, ropa, accesorios. Pero bueno, me parece que falta algo ahí por mejorar un poco. Explicar qué es lo que hace, ¿no? O sea, al final es obvio que puedes comprar productos ahí. Y hasta por la misma manera de segmentar las secciones, entiendes. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿no? Que no te dice, o sea, a lo mejor es muy conocida, ¿no? Pero a lo mejor una persona nueva no sabe, por ejemplo, a dónde irse. Exacto. Mercado Libre, Amazon, Google, Facebook, no tienen que explicar de qué se trata, ¿no? Pero si somos esta marca que no creo que sea tan conocida, ahí sí tenemos que explicar. Y además tenemos el carrusel que creo que está bajando un poco la tendencia. Pero bueno, en unos años las agencias que desarrollaban e-commerce le ponían y carrusel a todos los e-commerce. De primero al último. Y son un problema los e-commerce. Perdón, los carruseles animados, ¿no? Bueno, o en general. Porque así van cambiando. Y la realidad es que renden mucho mejor cuando son estáticos. Por esto mismo que veíamos en el electrocite web, ¿no? Que las animaciones generan mucha distracción. Y además, bueno, la imagen puntual que se utilizó en este e-commerce es un poco extraña. Porque es un tomate. Es un producto cosmético que parece un tomate. Cuando prefería que explique esto, ¿no? De qué se trata. Tienda online de venta de productos asiáticos. También de, bueno, incluiría un poco más información. Porque Asia es grande, ¿no? ¿Qué países? ¿India incluye? ¿O es todo Japón, China? Ahí decía Corea también. Claro, a mí me interesa Japón un poquito. China no me interesa para nada culturalmente, por ejemplo. Asia, bueno, es grande. Eso es un poco, digamos, un poco de claridad, ¿no? Falta. Esto también, mirando un poco el title, dice marketing para empresas. Y hago una aclaración. ¿Por qué me enfoco en los titles? Cuando uno tiene la pestaña abierta, no lo lee mucho el title. Un poquito. Pero, bueno, es un buen recordatorio de por qué tengo abierta esta pestaña. Si la dejé abierta y me fui a hacer otra cosa, ¿no? Esto, bueno, más que nada lo ven en Google, ¿no? Los resultados orgánicos. Pero en muchos casos, como en este, por ejemplo, el title es mejor explicativo, ¿no? Que el copywriting del texto. En este caso es raro porque dice marketing para empresas. Hay un pop-up. Tiene el mismo problema. Escríbete a nuestro newsletter. Acá, bueno, da un poco de valor. Entérate más estrategias de ventas B2B semanalmente. Pero no, bueno, no puede funcionar. Pero vería si era algo un poquito mejor, ¿no? Y es raro este sitio web porque dice aceleradora comercial. Y acá dice adapta tu modelo comercial a una red de ventas a distancia. Pero es un carrusel animado. Hay como varias frases, ¿no? Y uno en un sitio web, al menos en esta pantalla. Esta es la pantalla que ven la mayoría de los usuarios, ¿no? La gran, gran mayoría pasa por la home. Y por esta pantalla, que es lo que se dice en inglés above the fall, ¿no? Que es antes de scrollear. En esta pantalla uno tiene que tener una sola cosa para decir. O sea, ¿de qué se trata, no? Y en este sitio web no está claro. Porque primero el title es marketing para empresas. Aquí el logo trata de dar claridad. El logo no debía explicar de qué se trata. No debería decir esto aceleradora. Esto es parte de la propuesta de valor. Debería estar aquí. Y aquí hay tres propuestas de valor. Debería ser una. Y que dé mucha claridad de qué se trata, ¿no? No está muy claro. Creo como que ayuda a mejorar el equipo comercial. Entiendo eso. Pero la verdad que no está muy claro de qué se trata. Aquí dice tradición versus innovación. ¿A qué es raro? Porque hay una pregunta, pero sin signos de pregunta. Dice, ¿cuándo cambió el mundo de los negocios? Entonces una pregunta debería tener signos de pregunta. Y aquí no, o sea, si hago una pregunta tengo que dar la respuesta. Y acá no da la respuesta. Esto es un error de copywriting muy común. Que se pone un title que dice una cosa y lo que dice abajo no tiene nada que ver. Si esto es una pregunta, tendría que tener que hacer una pregunta y aquí debería estar la respuesta. Pero bueno, también diría, no es por allí. No es por allí, me parece, ¿no? No sé si esto es lo mejor que tienen para comunicar. Y bueno, en general este sitio falta un poco más de texto que explique a qué se dedican, qué hacen, de qué se trata, ¿no? Esto es fundamentalmente de qué se trata. Ya el último sitio web. Soluciones prácticas para desafíos reales. Probemos soluciones a las empresas con propósito para que puedan desarrollar y potenciar su impacto positivo social. Este es raro, es muy raro esta frase. No me llama la atención por un lado y no me da claridad, no me motiva a seguir leyendo, ¿no? A leer esto que da un poquito más de claridad pero está todavía medio extraño. Y esta foto no se entiende bien porque es como un vendedor, como empresa social, ok. Pero esta foto, por ejemplo, es rara porque esta es de stock, o sea, es una foto de stock que la podrían tener el 90% de los sitios web. En general eso no es buena idea, digamos, utilizar fotos de stock. Después aquí esta línea, por ejemplo, es muy larga y la gente no lee líneas tan largas. En general se recomienda, esta es una regla de diseño que viene de hace muchas décadas, que es utilizar hasta 11 palabras o 10 por línea, ¿no? Esta línea, todo este texto la gente no lo va a leer porque está difícil. Falta un poquito más de contraste también y que seguramente explica un poco mejor qué hacen, ¿no? Si a este sitio también le falta un poco más de claridad, obviamente es súper importante lo que hacen, parece ayudar a las empresas a que tengan mayor impacto positivo, ¿no? Social, económico y ambiental, pero bueno, sí, le añadiría un poco más de claridad. Bueno, básicamente veo un poco esto así a simple vista, Gaby no, pero obviamente habría que poner a la persona a ver estos sitios web, en cada caso, para ver qué piensan y qué tan utilizable es el sitio web, y bueno, qué tan claro es el copywriting, etc. Luan, muchísimas gracias por ahí. Creo que de cada uno de los ejemplos de sitios web diste diferentes perspectivas en alguna cuestión de párrafo, fotos, hasta mismo de title. Son detalles que a veces es bueno, y vuelvo al final, este episodio no es una crítica para sitios web, es feedback y es como que se puede hacer de pequeños detalles que vemos con lo que sabemos para que pueda tener mejor desempeño, para que se pueda entender hasta mismo la experiencia del usuario, que creo que es de las cosas más importantes. Y me gustaría que terminemos este video, Luan, con la pregunta de qué puede hacer la gente cuando termine de este combo que hicimos de podcast con video, si quiere aumentar la tasa de conversión, si tienes un 1, 2, 3, de qué pueden hacer, cuéntanos. Bien, un poquito como hablábamos en el episodio del podcast, por si alguien no lo escuchó, lo más importante es obtener suficientes datos como para entender mejor, por un lado, qué sucede con nuestro sitio web cuando nuestro buyer personal lo utiliza, y por otro lado, entender mejor justamente a nuestro buyer personal, podemos tener por ahí dos buyer personas, o dos o tres avatares, no necesariamente tiene que ser uno, no necesariamente tiene que ser mujer de 30 años, bueno, pueden ser dos o tres también. Entenderlo mejor para entender cuáles son las motivaciones que les generan fricción, cuáles son los pain points, los puntos del dolor, para que nosotros podamos comunicar mejor lo que nosotros hacemos y que toda la experiencia de nuestro sitio web y nuestro servicio esté más alineado a eso. Bueno, fuentes de datos es un poco lo que hablamos en el episodio del podcast, pero está desde Analytics, Google Analytics, con la herramienta que se utiliza para entender en dónde estamos perdiendo a los usuarios y están abandonando el proceso de compra, el embudo del funnel. Después se puede hacer encuestas, entrevistas, no, hasta un poquito que hablamos de que se puede dar una recompensa, una gift card de Amazon u otra recompensa a nuestros clientes, también puede ser un descuento para que tengan una entrevista con nosotros, hacemos preguntas inteligentes para entender primero quiénes son y después que todo esto motivación, etcétera. Se pueden hacer encuestas al tráfico, se pueden hacer hit maps para ver hasta dónde las personas leen, eso es importante porque ahí vimos un montón de cosas que hacen que la gente ya probablemente no quieran leer más, porque ya perden de interés, porque no está claro de qué se trata o porque no suena interesante, porque está raro, porque son siglas, etcétera. Y esas son las herramientas principales para tener insights que nos permiten tener hipótesis que después aplicamos en test y vemos si nos ayuda a mejorar nuestro sitio web. Excelente. Luan, pues muchísimas gracias por estas partes que hablamos de, creo, te súper agradezco. Y también esta parte práctica, que fue un poco de dar recomendaciones de qué pueden hacer. Esperamos verte de nuevo este año en el podcast. Ya hice tus redes sociales en el episodio de podcast, pero si no, búsquenlo como Luan Rodríguez. Realmente vale la pena conectar en LinkedIn si le quieren dar un mensaje, si le quieren decir ven de nuevo, se vale, todo se vale. Y gracias a todos por estar aquí en este nuevo formato que es en videos en YouTube. Cuéntenle también si les gustó, si les gustaría ver un poco más y a lo mejor hasta hacer una segunda edición con otros sitios web. Espero su feedback y pues nos vemos en el siguiente episodio. Gracias Luan por toda esta colaboración. Muchas gracias a ti, Gaby, por la invitación. Fue un placer. Nos vemos pronto y a todos nos vemos en el siguiente episodio. Chao, Luan.